Gracias compañeros de los noticieros, hoy mismo el alcalde municipal de San Marcos de Colón hace un enfático llamado a las autoridades del gobierno para que centren sus trabajos en la región sur del país particularmente en esta carretera que está en muy malas condiciones. Escuchemos a continuación sus declaraciones. La verdad es que esta calle ya necesita no reparación, ya necesita una calle nueva completamente. Estamos esperando la promesa que hizo el diputado Luis Ortega el 22 de mayo del 2024, lo tengo muy presente, junto con el ministro de la CIT, Octavio Pineda, de que esta calle la iban a ser completamente nueva. Estamos esperando, ahorita no la vamos a exigir porque sabemos que el invierno está fuerte, pero esperamos que a partir ya del mes de noviembre, que entre el verano, pues empiecen a trabajar. No a bachar como lo han hecho los dos tratamientos anteriores que le han hecho a esta calle. Bacheo y remate la dejan a medio palo, no la terminan. Esta calle ya no ocupa ese tratamiento de bachar, la necesita un pavimento completamente nuevo. Y es una promesa que han hecho, esperamos que se cumpla. Igual la calle, ustedes ya la vieron, se está cortando aquí a la altura del paisaje, dos kilómetros antes de llegar a San Marcos de Colón, hay un socavón ahí que si el invierno sigue fuerte, pues de repente vamos a quedar incomunicados. Por lo menos deberían de venir a ver los de la CIT, ¿verdad? Yo los he estado llamando a través de la gobernadora que vengan a San Marcos de Colón, igual a Copeco, aquí no se han hecho presente. Aquí anoche tuvimos, si se puede decir, un diluvio. Tres horas de lluvia que dejó el pueblo completamente inundado. Las autoridades a través del CIP confirmaron la realización de este proyecto, pero hasta ahora lo que se ha realizado son varios procesos de bacheo que terminan empeorando la actual infraestructura vial. Con ustedes hasta la ciudad capital. Buen día.